En el pabellón 12 del CAPE, tenemos en la Residencia Universitaria Buena de Plaza de Mayo, en la de Ayacucho Norte, en la calle de Maixenio Victoria. Tenemos también en Valle Chico, en el centro cívico de Valle Chico, al lado de la comisaría, ahí será otro punto también de entrega. En Valle Viejo, en la oficina de OCEP, que funciona en la terminal de Valle Viejo. Y en la Municipalidad de Freymamerto Esquiu, se lo va a hacer a través de la Secretaría de Acción Social de la Municipalidad de Freymamerto Esquiu. Los horarios para la entrega de la cuponera del boleto estudiantil, va a ser un horario corrido, hemos determinado que sea un horario corrido de 9 a 17 horas. De lunes a, perdón, de martes, o sea, mañana martes primero, hasta el sábado. ¿De hablar de fecha tope? No, no tenemos fecha tope, vamos a entregar el boleto, como les decía, de 9 a 17, a partir de mañana martes, hasta el sábado inclusive, en los puntos que he mencionado. Y, por supuesto, si no llega la gente a poder acceder a este beneficio por un motivo u otro, la semana siguiente seguiremos también entregando. Eso no vamos a detener nunca la entrega del boleto. Hasta que todos los usuarios que estén en condiciones de acceder al boleto, lo tengan en su poder. También, sí, para que no se haga muy engorroso y para que la gente no tenga que esperar y hacer largas colas, que es uno de los pedidos que nos hizo el ministro, que esto sea todo muy rápido, para que la gente no tenga que sufrir del calor, de las colas, de la pérdida de tiempo, hemos decidido que la entrega sea por terminación del DNI. O sea, mañana martes, primero de marzo, se empieza con terminados en cero y uno. El miércoles se irá con dos y tres, y así sucesivamente, hasta el día sábado, que llega ocho y nueve. Ocho y nueve. Y después, la semana que viene, volveremos nuevamente a empezar desde el viernes. ¿Para todos los departamentos del mismo lugar? ¿Para Valle viejo, para Valle viejo, para Valle viejo, para Valle viejo, para todos los departamentos del mismo lugar? Cada uno tiene asignado, ¿por qué? En Valle viejo, en la oficina de OSEF, en Valle viejo, en la terminal. Sí, para Valle viejo, en la oficina de OSEF, que funciona ahí en la terminal. Y para Frayma Marto del FIU, en la misma municipalidad de Frayma Marto del FIU, donde funciona la Secretaría de Acción Social.